La Policía Federal Argentina abre las puertas de la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pirquer para todos aquellos interesados en conocerla e informarse sobre este instituto con más de 100 años de trayectoria y que día a día forma a los futuros oficiales. Podrás visitar las instalaciones en forma libre y gratuita el día 29 de abril a las 16 horas. Te esperamos en Corbalán 3698, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informes e inscripción 011 4638 5011 al 17. Interno 6224 6226. www.escuelacadetespfa.edu.ar